Hoy recuerdo Todo lo que fui a tu lado El más feliz El más enamorado Pero la vida es cruel Y nos ha separado Y a pesar de todo Yo sigo recordando Que todo fue tan mágico Tan especial Tan diferente a los demás Pues nos amamos Con furia y con pasión En cada habitación A todas horas Así éramos tú y yo Nos entregamos Sin ley y sin condición Sin dudas ni obsesión Nos adoramos Así fue nuestro amor Y todo fue tan mágico Tan especial Tan especial Tan diferente a los demás Pues nos amamos Con furia y con pasión En cada habitación A todas horas Así éramos tú y yo Nos entregamos Sin ley y sin condición Sin dudas ni obsesión Sin dudas ni obsesión Nos adoramos Así fue nuestro amor Sin duda Sin duda